Dios ha estado haciendo algo tan lindo a través de nuestras noches de adoración y específicamente en esta temporada en Emanuel que no en vano significa Dios con nosotros y el proceso por el cual ha estado atravesando con la depresión postparto muy pocos saben que yo estuve muy cerca del suicidio hace varios meses atrás desbalances químicos, desbalances hormonales y mi mente me estaba jugando muchas malas jugadas ¿Cuánto tiempo manejaste esos pensamientos antes de buscar ayuda? Como un mes Ok, como un mes Como un mes, constantemente, todos los días Un solita no te atrevías ni decírselo a Carlos ¿Quién va a tener el valor de ser la persona que se para en una plataforma día tras día y predica en contra de eso? Y predica libertad y esperanza a otros y tener que confesar que está sintiendo lo absolutamente apuesto La vergüenza fue grandísima y confesar Yo decía, ¿Cómo yo puedo decirle esto a las personas que son testigos de lo que yo hago en público? Que en privado no es así Para alguien que tiene ya factor de reconocimiento es una cosa que se añade Son dos luchas Sí, son dos luchas Es lo que estás viviendo, lo que estás atravesando Claro Y el peso de que van a pensar todos los que yo he hablado Esperanza No, y confesar más aún cuando mis hijos crezcan y sepan que lo confesé que van a pensar de mí Tantas cosas corriendo por mi mente Pero sí llegué, estaba a punto de tocar el fondo Ahí yo escuché en el fondo Se justifica, se justifica Ahí está la razón por la que el Señor me dio la esperanza de seguir Y ahora me está dando un beso Para mí esto ha sido aceptación Aceptación de que soy humana, soy vulnerable Una de las cosas que he aprendido en este proceso es que puedo hacer cualquier cosa Pero no lo puedo hacer todo Y eso para mí ha sido una revelación personal Porque uno como mujer, como mamá, como esposa Uno a veces se envuelve en la falacia de que uno puede hacerlo todo Pero no es así Hay que ser buen mayordomo de la energía, la energía mental, la energía física Aún la energía espiritual que uno tiene dentro de sí Estoy ahora mismo en esa aceptación de que mis vulnerabilidades no son algo de que me tengo que avergonzar No es algo que tengo que esconder Al contrario, me empodera el poder decir a otras personas Mira, estoy pasando por este proceso justo ahora mismo No estoy al 100% que me están acostumbrados a ver Pero sí puedo decir que mi adoración está al 100% Porque estoy sacrificando alabanza como nunca He dado cuenta Mi relación con Dios desde que lo conocí Desde que me reconcilié con él ha sido Del Dios que me levanta Del Dios que me resta ahora Del Dios que me va llevando de gloria en gloria Y de bendición en bendición Pero en esta temporada He conocido al papá Perdón Que no le importa sentarse contigo en el lodo un ratito En lo que tú te incorporas y estás listo para pararte Y que no te presiona para salir del hoyo Y que nunca va a ponerte el peso de que tienes que representarlo Y tienes que avanzar a sanar Porque este proceso para mí se ha vuelto tan lento Yo estoy acostumbrada a recuperarme rápido de las cosas Y soy ultra positiva Y el tener que llevar esto día a día Vivir de 24 horas en 24 horas De repente tener un plan y que el plan cambie O por los nenes O porque mi estado emocional no está al 100% Eso para mí Ha tendido a ser un poquito frustrante Pero he visto como Dios Ha sido el papá que me pasa la mano Me dice hey tranquila Yo estoy aquí contigo Yo no me he ido Yo no estoy en otro plano Estoy aquí paralelo contigo Ojo a ojo Vista a vista Corazón con corazón Y si vas a salir de esto Pero en su debido tiempo Ese asunto con el suicidio Entiendo que fue una adherencia espiritual De mi estado ya tan vulnerable Porque Se fue una noche En donde estuve en encuentro con el Señor En donde Recibí palabra del Señor En donde Dios me mostró sobrenaturalmente Que mi esperanza si todavía existía Que si había motivo de vivir Fue una noche en donde estaba mi bebécita Dormida al lado mío Y la vi que comenzó a irradiar como una luz dorada Yo me estrujaba los ojos Para tratar de Ok esto es Esto es mis ojos Ok Y Dios me permitió ver a mis hijos Como él los veía Que lindo Y sobrenaturalmente Me llenó el corazón y el alma De una nueva esperanza Y entendí su punto de vista Que me dio perspectiva y claridad Pero ahora mismo Estoy aprendiendo a balancear Mis emociones Y a balancear mi tiempo Y en donde invierto Mi tiempo emocional Porque ahora entiendo que Es finito Todavía no estoy al 100% Hay veces que mi mente está Como que un poquito Divagada Y divagante Y tengo que volver otra vez Y se lo comunico siempre a mi esposo Él ha sido como El norte Y el que me ha dado perspectiva Carlos me siento así Debería estar sintiéndome así ahora mismo Carlos siento como que Esto está bien Esta manera de pensar está bien Y lo utilizo como Sí como una referencia Como un resonador Y le he ayudado muchísimo Carlos Ha absorbido todo el golpe Y lo ha hecho de una manera excelente Cuando yo quedé embarazada de Kenzie Sorpresa Ian solamente tenía 8 meses Cuando me enteré Él inmediatamente Tomó el control De ayudar con la crianza de Ian Para que yo pudiera Ser mamá de este nuevo bebé Wow Y todo lo demandante De tener un nuevo bebé en la casa Y amamantar Y cuidar Y levantarme las noches Él se ha tomado el control De criar a Ian Como si fuera casi papá soltero Y a mí eso me da muchísima admiración Encima de eso Cabe decir que hay hombres Que sufren de depresión postparto También Ah wow Clínicamente Hay hombres que son Diagnosticados con depresión postparto Que son susceptibles Ellos reciben el choque También Del cambio de la vida Y del cambio De la dinámica del hogar Entonces esto ha sido Algo de dos Pero Carlos ha sido El que me ha ayudado a mí A llevar la carga Si yo te diría Que yo soy fuerte para él Mentiría Ahora mismo ¿Quién es fuerte para mí? Él He aprendido en estos días Que Wonder Woman es ficción Mira Lo que estábamos hablando Esta mañana Wonder Woman Supergirl Todas son ficción La vida real Es una vida cruda Y Jesucristo Nos avisó En el mundo Tendremos aflicción Pero nuestra confianza Y nuestra esperanza Está en él Que ya venció al mundo Y cuando alcancemos La gloria eterna Vamos a verlo todo ya Claro Pero ahora mismo Nos toca pasar Por las aflicciones del mundo Pero sabiendo Que si nos agarramos De nuestra fe en él Nosotros podemos Superar cualquier cosa Señor Nos da llaves nuevas Pero las forja en el fuego Y nos toca Sentir el calor Y Esa llave lo que hace Es una nueva autoridad Para poder Tener empatía Con situaciones Muy vivas Que están sufriendo La gente en el mundo Donde quiera que vamos Y Cosas como el duelo Cosas como la depresión Cosas como el pánico Cosas como la ansiedad Son cosas que son muy vivas Especialmente En nuestra generación Mi perspectiva ahora Es una perspectiva De una persona Que está De rodillas desesperadas Mirando hacia arriba Y clamando Que es realmente La posición En la que la mayoría De nosotros Estamos en muchas ocasiones De nuestra vida Porque vivemos En un mundo duro Difícil Pero lo bueno Es que ahora Podemos estar Todos abrazados Aunque estemos Tiraditos en el piso Aunque estemos de rodillas Pero podemos estar Todos abrazados Y ir juntos Ante la presencia Y recibir la libertad Que nos trae Poder conectar Con el corazón De Dios A través de la adoración Que he aprendido Más que nunca En esta temporada Que es la mejor Arma que yo puedo tener Para mi propia libertad Me siento ahora mismo Que el rumbo De mi vida Tiene dos Intenciones Ahora Número uno Vivir sabiendo Que pude haber perdido La vida hace unos meses Atrás Si mi fe Hubiese estado Un poquitito Más pequeña Quien sabe Lo que hubiese ocurrido Y probablemente No hubiese estado Niña Vivir cada momento Sabiendo que la vida Es frágil Y que no estamos Exentos de perderla En un segundo Y también Vivir mi vida Llevar mi ministerio Y llevar mi hogar Y mi casa Haciendo Que el diablo Se reviente Porque no me mató Cuando pudo Fue una entrevista Telefónica en diciembre En donde Por primera vez Yo confesé públicamente Que estaba pasando por esto Porque Christy Mueller Me hizo una pregunta De esas bien Súper ultra directas Que si no lo decía Me decía una mentira Y después de esa entrevista Lo hablé con Carlos Y dije Carlos Me sentí bien empoderada Yo pensé Que iba a sentir vergüenza Y que me iba a sentir Más pequeña Por mi proceso Pero no Sentí que Que puse a la disposición De otros El poder verse En un espejo A través de lo que sea De la influencia Que el señor me ha dado Y siento que esto Puede convertirse En algo grande De hecho Hemos empezado Una serie Que vamos a hacer Por YouTube Que la vamos a lanzar En abril En donde comienza El primer episodio Con el confesional Hablando acerca de esto En una silla Confesándole al mundo Que estoy pasando Que estoy pasando Ver que hay debajo Que hay debajo de la piedra Y comenzar a limpiar La casa Y el Espíritu Santo Era el resto Es interesante Como Satanás Opera en la oscuridad Por eso es que La Biblia habla tanto La oración del justo Puede mucho La oración del justo Te sana Ese habla con un justo Ese habla con tus hermanos Ese expone Porque es en la luz Que Dios opera Amén Amén Y eso es lo que tenemos Que hacer Prender la luz Aunque pensemos Que se va a ver feo Lo que ha quedado En la oscuridad Dios es experto Tomando lo feo Y lo destruido Y lo poco Y yo siempre digo Dios es el primario DUI maker Porque a él Le encanta hacer manualidades Y hacer cosas hermosas Con nuestra destrucción Somos tu página web cristiana